Justo con el comienzo del año se inicia la campaña de declaración jurada sobre ingresos personales y el pago de tributos, tanto para personas naturales como jurídicas. Así se dio a conocer en conferencia de prensa. Directivos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria explicaron que hoy están garantizadas las condiciones para enfrentar la campaña. Se ha entregado la documentación fiscal a los contribuyentes obligados a presentar el documento en todo el país, cifra que asciende a unos 180 mil cubanos. Se está preparado desde el punto de vista técnico, se ha desarrollado un proceso de capacitación de todos nuestros trabajadores y funcionarios para que estén preparados para toda esa atención que queremos desarrollar en los contribuyentes para dar el mejor servicio en el menor tiempo posible. Con el objetivo de incrementar la cultura tributaria y garantizar los ingresos al presupuesto del Estado, por vez primera se desarrollará una estrategia que permitirá la fiscalización de las declaraciones juradas desde el momento mismo de la entrega. Va a ser un proceso como lo fue en este año que transcurrió, justo, legal y transparente. Nosotros queremos que cada cual pague lo que le toca. Nosotros no le vamos a exigir a nadie más de lo que él debía de ingresar. Queremos que cada cual haga su aporte según le corresponda. En este sentido, los directivos de la ONAD insistieron en la necesidad de la declaración en tiempo. Esto deberá garantizar un proceso con calidad. La campaña de declaración jurada se extenderá hasta el venidero 30 de abril. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión.